Deja tu like si te gustaría ver a Mei Li, peleando con Min Li transformados en pandas rojos en Brocaven. Bueno gente, vengo de regreso a este nuevo video en el que vamos a buscar a la mamá de Mei Li de la película, película, The Turning Red porque está haciendo destrozos en la ciudad de Brocaven, pero buscaremos a la mamá de Mei con ayuda de la misma Mei, ahora mismo estoy con Mei en la granja de Brocaven, ya que la última vez que estuvimos aquí, yo sufrí un desmayo ya que sexto como Mei y el panda rojo se transformaban, pero ya que Mei pudo controlar a su panda interior tendremos que ir a buscar a su mamá porque a ella también le ha pasado lo mismo, así que Mei y yo subimos a un auto que encontramos varado en la carretera y sin ningún conductor para ir en busca de su madre y poder ayudarla a liberarse del control del panda rojo, Mei me había dicho que su madre probablemente esté preocupada porque ya le avisaron sobre el accidente de la madre, porque sería muy peligroso que ella se transforme cerca de la madre, porque terminaría haciendo mucho caos y destrucción a los pobladores de Brocaven, así que acelero lo más rápido posible a la brocaven para investigar y buscar a la madre de Mei Li, pero cuando llegué a este lugar, lo único que pudimos ver es un gran grupo de policías en la entrada al parecer investigando la desaparición de Mei Li, pero en ningún lugar pudimos encontrar a su madre, no la veíamos en ningún lugar, tampoco estaba con los policías, y parecía que iba a ser muy difícil encontrarla porque había un montón de gente en este lugar viendo que sucedió con los... hasta que en ese momento decidimos entrar a... para ver si en algún lugar de este estroba la madre de Mei, Sanji, y apenas entramos al pasillo principal, logramos ver a su madre, estaba tirando en el suelo, entre lágrimas y soñorros, parecía que estaba... y desquebrajándose todo el cuerpo, sonaba cada uno de esos huesos... al lado de ella estaban unos... que estaban intentando ayudarla, pero ella no paraba de desque... cuerpo y desgarrarse poco a poco, nos dimos cuentas que le estaba pasando lo mismo que a Mei, había perdido el control de su cuerpo contra el panda rojo, el panda rojo al parecer no quería estar encerrado en un amuleto, tenía peores intenciones, intenciones malignas y tétricas, estaba dominando a la madre de Mei Li, y sabíamos que no podíamos evitarlo, podía ver en la mirada preocupada y asustada de Mei que ya estaba empezando la transformación, entonces, de la nada vimos como el brazo de la madre fue... doy destro, estaba saliendo una protuberancia de su brazo, el panda rojo de su madre estaba destruyendo por completo su... y vimos como agarró al... que le estaba ayudando con sus propias manos enormes, para tirarlo una y otra vez contra el suelo, y terminarlo de eliminarlo de una fruma. Empezaron los gritos de todos los presentes de ese lugar, y la misma suerte corrió para protuberancia del panda salió desde su otro mano para atra... y terminó de eliminar a los dos, mientras que las demás protuberancias del panda rojo, brazos, piernas cuerpo y cabeza, cada vez que salían del cuerpo de la madre iban des... y cambiándose por el panda rojo que quería salir de ella, es ahí cuando tembrino la transformación, de la madre y empezó el verdadero... En Rockhaven, cuando la madre empezó a destruir todo a su paso, y teníamos que escapar, empezamos a correr por los pasillos de la escuela, mientras su madre nos seguía el paso, era más rápida que nosotros, pero a pesar de eso por su gran tamaño, logramos salir con suerte por la puerta principal de la escuela, donde ella no podía pasar por su gran tamaño, teníamos que advertir a todo el mundo, que un panda rojo demoníaco estaba destruyendo todo a su paso, y incluido a Gen... y a su paso, se podían escuchar los últimos gritos de muchas personas, mientras que el panda los atacaba, mientras corríamos con Meili, y veía en su mirada traumatizante como estaba... es aquí cuando en la misma entrada, Meili no pudo aguantar todo esto, y se quedó parada sin poder moverse en la entrada de su... momento en el que el panda rojo macabro de su madre, aprovechó para devorársela y terminar de eliminarla, sin duda, era una bestia muy fuerte, y destructiva, parecía que nada la podía detener, era más grande e impononete que Meili, no me quedo de otra más que correr fuera de esta ciudad, por lo que le pasó a Meili, sin poder salvarla, pero su madre sin duda no me iba a dejar escapar, estaba empeñada en... toda la ciudad completa y se podía ver en sus ojos, rápidamente mientras llovía, la panda se di cuenta, y empezó a correr hacia mí de una forma muy turbia, levando consigo una marca de San Imwe, mientras corría. Hice lo que pude en ese momento llegando a correr hasta la oficina bancaria, pero la madre de Meili fue más rápida, y me acaso... pero la madre en una situación extraña me lanzó como... hacia la... donde nuevamente quedé inconsciente por el fuerte golpe, pero al despertar, y abrir los ojos, vi como la padre estaba haciendo un completo destrozo en la pequeña ciudad de Brokhaven, me di cuenta que ya no había salvación y que posiblemente todos, la luna rojo de los pandas rojos estaba puesta en la luna, y no faltaba mucho para el final, y para terminar el panda rojo de la madre había incrementado su tamaño a dimensiones titánicas, solo con una pisada podía destruir un edificio, y estaba a punto de pisarme para acabar conmigo, pero, es en ese momento cuando una luz de esperanza sale en medio de toda la oscuridad, y veo que Meili, Meili, no estará amiga. Seguía viva, y ya podía controlar el panda rojo, y estaba lista para enfrentar a la impotencia de su madre, y poder vengarse del panda rojo malvado, así que... Me monte en el panda, rojo, y a pesar de que Mei tenía un panda más pequeño, decidió enfrentarla, y luchar para salvar a la ciudad, poco a poco nos íbamos acercando a ella, sin duda era una bestia imponente, nosotros éramos muy pequeños, pero sabíamos que estábamos dispuestos a detener a su madre, teníamos que hacerlo para salvar a la ciudad, corrimos cargangando entre las casas y edificios, íbamos a aprovechar que la madre no nos veía para trepar encima de ella y atacarla por sorpresa, así que eso hicimos, nos colgamos de uno de sus pies, y empezamos a trepar y trepar a entre su pelaje, al parecer la panda malvada no se había dado cuenta, así que aprovecharíamos eso, entonces cuando subimos a su cabeza, empezamos a golpearla muy fuerte con nuestras garras, a Meili ya no le importaba hacerle los ataques más fuertes a ese panda, porque sabía que ya no podía recuperar a su madre porque su amuleto estaba roto, y veía la fuera con la que la atacaba, era impresionante, de todas formas el panda maligno dio pelea, empezó a atacar de la misma forma a Meili, era una una batalal, daban tantos ataques pero a pesar de eso ninguna se rendía, entre el doll, y los rugidos, una locura, pero en ese momento la panda malvada logró coger a Meili, en sus brazos, y empezó a golpearla con todas sus fuerzas, sin duda la panda malvada era más grande y tenía la ventaja de fuerza, hasta el punto en el que uno de los golpes que dio contra el suelo, logró que me cayera de encima de Meili, hasta el suelo, pero la batalla aún seguía, Meili estaba perdiendo, estaba siendo vencida por la madre, es entonces cuando Meili reúne la ira que tiene guardada contra su venganza, y perdiendo el control, da un rígido enorme, que desemboca en una escena de rabia incomparable, ¡Felga! ¡Felga! ¡Felga!